Amigos, nos vinimos un ratito al terreno, vamos a disfrutar un ratito y Negrita y Vitor están volviéndose locos con la manguera y es cuando agujeran la alberca, amigos, siempre que andan así tan locos. Negris, despacito chiquita, así quieren atrapar el chorro, pero ¿cómo le hago para llenar la alberca sin que haya un chorro? ¿Se la se les perdió? Ya lo volvieron a encontrar. ¿Vieron eso? Esa amiguita es tan especial, de verdad es un perrito muy especial, qué bonita. Negris, no, así no, así no. No, 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 la vas a ponchar. Ven, mira, aquí está. Venga, reponte a jugar. Ya le gustó agarrarla así. Estás bien loquilla. Esta negrita, está bien loquilla. ¿Cómo no ser feliz con esto, amigos? Viendo esto, ya me está mojando. Está bien loca. El otro día me encontré una manguera toda mordisqueada. Están bien locos, amigos. Pero ¿cómo lo vivimos? Es muy inteligente. Guau, guau con su inteligencia. Ah, quieren hacer pozos. Sí, pero más para acá. Ahí acabamos de echar tierra. Póngate. Están bien locos. ¿Vamos a escondérselo? ¿Dónde se la encuentran? ¿Ya lo encontraron? ¡Ah, perro! ¿Ya con eso, negrita? Ay, están bien locos. Súper acuáticos los dos, ¿verdad? A ver, ya. No, negrita, ¿a dónde lo llevas? Negrita, vas a mojar a todos. Hasta ahí llega. Ya no estira más. Fíjense, ya. Ya con esa agua. Te lo voy a poner a este a un arbolito. Está bien loquillo esto. Bien loquillo. Díganme si no. Y... Es increíble. ¿Cómo es, negrita? Ahí vienen todos. Bien, háganse para allá. Háganse para allá, háganse para allá. Le voy a poner menos... Menos agua. Para podérselo dejar mucho tiempo a un arbolito y que absorba bien. Porque cuando le dejas mucho chorro pues no absorbe. Entonces le vamos a poner esto por aquí. Como tiene un agujerito muy chiquito que absorbe un ratito y lo voy a poner. Quiero poner al que sigue y al que sigue y al que sigue. Ayer le puse todos esos a toda la orilla. Y pues, pero un rato, amigos. Dejárselo ahí diez minutos. De hecho, le creo que quedó mucha presión de agua. En fin. ¿Vieron las locuras de la negrita? Allá está. Sigue siendo de las suyas. Negri, la vas a agujerar. Nos quedamos que nos dure más. Vente. Ándale. Ya no está el chorro ahí. No tienes para qué estar rascando. Eso. Ándale, linda. ¿Cuántas tú? Linda, no se ha metido. ¿Por qué no te has metido, linda? Métale un poconcito a lo mejor. Y bueno, amigos. Aquí vamos a andar con la manadilla un rato. Que tengan buena tarde. Bye, bye.